¿Cómo están todos? Muy buenos días o buenas tardes. Bueno, mi nombre es El Ramos y hoy día les voy a enseñar algo. Bueno, no sé a cuánto les ha pasado, pero a mí me pasó que algún momento envié una solicitud de amistad a una persona X, qué sé yo. No me acuerdo, la verdad. Y después de esa persona de X, de mucho tiempo, aceptaba mi solicitud y cuando yo me fijo por acá, digo, ¿qué es la persona que aceptó su solicitud? Yo, ¿qué? ¿Cuándo le he mandado? No me acuerdo. Así que para que tú puedas saber a quién le has mandado solicitud de amistad de Facebook, todo tiene que ser esto. Paso número uno, hace clic acá. Ver todas las solicitudes, ver todas, hace clic. Después tú te vas a este lado. Ver solicitudes, las solicitudes enviadas. Y son las solicitudes, acá. Y te salen las solicitudes que tú enviaste. En este caso tengo yo uno, que no me por aquí. Pero le envié. Es acá. Solo es eso, nada más. Así que ya sabes, aquí nos has enviado solicitud. Y demás. Bueno, que tengan un buen día. Que la pasen muy bien. Besos, los quiero. 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 Besos, los quiero.